En la mano Maricón Hostia Vamos La verdad es que llega Vamos Vamos, vamos, venga Chau Chau Qué mal estaba, chaval Buah, chaval Pero esto no es una película Dios, chaval, qué guapo Buah ¿Cómo lo voy a subir a esto? Hola, hola, hola Qué guapo Qué guapo Qué guapísimo Qué guapo Dios, qué guapo Mola, que flipas Otra vez Otra vez Nos queda otra vez Nos queda otra vez Hola, ¿cómo estás? Muy bien, de puta madre Otra, 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 otra Otra en video precios Quince y quince Sí, ya hemos pagado No, no, no Pero No No No